Oguero Abay celebraba ayer domingo su mítin central en Pamplona. En el acto, la candidata al Congreso, María Solana, destaca la importancia de su partido de cara a conformar mayorías en Madrid. La coalición nacionalista se define como la voz de Navarra en la capital de España. Ahora lo que toca es navarrizar la forma de hacer política en el Estado. Necesitamos en Madrid una voz clara y sólida, que no quede diluida ni supeditada a las dinámicas e intereses propios de los partidos de ámbito estatal y que ponga a la Navarra plural y progresista en primer plano.